Si estoy borracho, si ando bebiendo Es porque quiero borrar todos mis sentimientos Por ti mi vida, me estoy muriendo Dime que fue lo que te hice y me arrepiento ¡Eso! Dime corazón, que fue lo que no hice Si te faltaron mis abrazos, demostrar que yo te quise Hay un vacío que nos mata poco a poco Que me está volviendo loco corazón Que me está volviendo loco Pa' que me creas Yo te espero pa' vivir la vida entera Si estoy borracho, si ando bebiendo Es porque quiero borrar todos mis sentimientos Por ti mi vida, me estoy muriendo Dime que fue lo que te hice y me arrepiento Es que tú eres lo más lindo que yo tengo Es que tú eres lo más lindo de este mundo Yo quisiera decirte todo lo que siento Lo que yo siento es un amor profundo Y hay que hay amor para rato Hay que hay amor del bueno Nunca se ha vencido el contrato Yo todavía te quiero Pa' que me creas Yo te espero pa' vivir la vida entera Si estoy borracho, si ando bebiendo Si estoy borracho, si ando bebiendo Es porque quiero borrar todos mis sentimientos Por ti mi vida, me estoy muriendo Dime que fue lo que te hice y me arrepiento